Esa gitanita del vestido de lugares, pídeme la papa que yo la quiero Si no me la vas a sumar yo esta noche me la llevo Pase lo que pase, pase lo que pase yo esta noche me la llevo Amarte, quisiera amarte en silencio Y yo perderme en un instante con la raya de tu cuerpo Y amanecer en tu cama enredando pelo negro Esa gitanita del vestido de lugares, pídeme la papa que yo la quiero Si no me la vas a sumar yo esta noche me la llevo Pase lo que pase, pase lo que pase yo esta noche me la llevo Y tengo una casa del campo Que yo le he hecho leña al fuego, andame paso las horas con una gitana que quiero Esa gitanita del vestido de lugares, pídeme la papa que yo la quiero Si no me la vas a sumar yo esta noche me la llevo Pase lo que pase, pase lo que pase yo esta noche me la llevo Esa gitanita del vestido de lugares, pídeme la papa que yo la quiero Si no me la vas a sumar yo esta noche me la llevo Pase lo que pase, pase lo que pase yo esta noche me la llevo Esa gitanita del vestido de lugares, pídeme la papa que yo la quiero Si no me la vas a sumar yo esta noche me la llevo Pase lo que pase, pase lo que pase yo esta noche me la llevo Me acobardó la soledad y un miedo enorme de morir lejos de ti Que gana tuve de llorar sintiendo junto a mi la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera tu querer Me lo pedía el corazón y entonces te busque creyéndote salvación Que gran error volverte a ver para dejarme destrozado Todo el corazón son mis faltas más al volver burlándose de mi Las horas de ser muerta allí Valideció la luz del sol y al escucharte friamente con besa Fue tan distinto nuestro amor que yo le he comprobado Que todo, todo acabado Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Un besión que por fin aprendí que como cambian las cosas los años Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Lesión que por fin aprendí que como cambian las cosas los años Como cambian las cosas los años Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Saber sufrir de poder amar, de poder partir y al final la sin pensamiento Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños nach Como cambian las cosas las cosas las cosas Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Que eres un cuento de hadas Tu belleza tan rara Que eres un cuento de hadas Tu belleza tan rara, tu belleza tan rara A veces da la impresión que eres un cuento de hadas Tu belleza tan rara, tu belleza tan rara A veces da la impresión que eres un cuento de hadas Tu belleza tan rara, tu belleza tan rara A veces da la impresión que eres un cuento de hadas Sevilla no me quiero ir, que no, que no me quiero ir Yo quiero morir en Sevilla y al lado del Guadalquivir Me tengo que morir No hay que ser en Triana, cerquita de la brazuela Cerquita de la brazuela, pa' yo escuchar la campana Desde Sevilla a Triana Desde Sevilla a Triana Y al barrio velojita no Y al barrio velojita no Dense que ya me la acaban Y al barrio velojita no Dense que ya me la acaban Que no, que no, que no, que no, que no me quiero ir Porque yo quiero morir en Sevilla y al lado del Guadalquivir Que no, que no, que no, que no, que no me quiero ir Porque yo quiero morir en Sevilla y al lado del Guadalquivir Que no, que no, que no, que no me quiero ni Porque yo quiero morir en serio Allí al lado de Inher Guadalquivir Que no, que no, que no, que no me quiero ni Porque yo quiero morir en serio Allí al lado de Inher Guadalquivir Un pañuelo colorado, que hay un pañuelo colorado Que llevo puesto en el cuello mi gorda, mi lombra Un pañuelo colorado, que hay un pañuelo colorado Que llevo puesto en el cuello mi gorda Un pañuelo colorado, que hay un pañuelo colorado Que llevo puesto en el cuello mi gorda Que me la ha comprado, mi gorda me la ha comprado Que mi gorda me la ha comprado Otro Un pañuelo colorado, que hay un pañuelo colorado Que hay un pañuelo colorado, que hay un pañuelo colorado Que hay un pañuelo colorado, que hay un pañuelo colorado Que llevo puesto en el cuello mi gorda Un pañuelo colorado, que hay un pañuelo colorado Que llevo puesto en el cuello mi gorda, mi lombra ¡Vamos! 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 Y tú Yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Y yo bebo de tu boca Yo bebo de tu boca Y tú bebes de la mía Que venga lindo en todo Que venga lindo en tren Que yo tengo un zapatito Que a mí me bailan en los pies Que a mí me bailan en los pies Un bandero colorado Un bandero colorado Que llevo puesto en el cuello Mi gorda Un bandero colorado Que llevo puesto en el cuello Mi gorda Un bandero colorado Que llevo puesto en el cuello Mi gorda Un bandero colorado Que llevo puesto en el cuello Mi gorda Un bandero colorado Que llevo puesto en el cuello Mi gorda Un bandero colorado Mi bandero colorado Mi mins ¡Suscríbete al canal! Que yo creía que el casarse son cosillas de juguete. Son cosillas de juguete, son cosillas de juguete. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita, de la muerte. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita, de la muerte. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita, de la muerte. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita. Me voy por los arenales. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita. Y ahora veo que se pasa a ti, mi miguita. Y escucho un avaloboleo. Me está llamando mi marema. Y el dios como jordió, o que el agua convertía a ver vino en sangre. Convertía el vino en sangre. Y yo como soy, mi miguita. 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, baby